¿Qué es el Instituto de Protección para la Niñez y la Juventud? Antes de comenzar con el conversatorio, les recomendamos tener en cuenta que la salida de emergencia se encuentra a mano derecha saliendo de la carpa y el punto de encuentro es sobre el parqueadero por si ya ocurrieron siniestros. Y por otra parte, les pedimos el favor de que tengan sus celulares apagados en modo silencio para que no vayan a haber interrupciones durante el conversatorio. Siendo así, entonces vamos a iniciar con el conversatorio Quítate la Venda frente a la Exna. El moderador invitado es Caterina Jaramillo. Y les pedimos que vayan subiendo tan pronto a ellos. Caterina Jaramillo es la responsable de la Casa de la Ormandía. Es licenciada en Humanidades de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y especialista en organizaciones, responsabilidad social y desarrollo de la Universidad de Los Ángeles. Actualmente es coordinadora de la Casa de la Ormandía y adicionalmente hace parte del programa de atención y prevención contra la explotación sexual y comercial de niños, niños, adolescentes y jóvenes. Nuestra primera panelista invitada es Viviana Villota, Beli Di Pron, coordinadora de prevención y atención contra la EF. Es abogada especialista en Derecho a Colombia. Su experiencia se ha enfocado en temas sociales y políticos dependiendo desde su profesión y los derechos humanos, especialmente los de los niños, niñas y adolescentes. Actualmente coordina el programa de atención y protección contra la EF. En el libro de la Secretaría Técnica de la Mesa Instrital contra este mismo flagelio. En el Consejo Distrital a víctimas de violencia intrafamiliar, sexual y extra. En segundo lugar tenemos a María Rosario Pandillo Cubillos, del equipo de Política Pública de la Sartilección de Infancia, Secretaría de Instrucción de Integración Social. Es comunicadora social de la Universidad de Externado de Colombia con más de 20 años de experiencia profesional en el tema de infancia y adolescencia. Ha trabajado en diferentes universidades como la Universidad de Los Andes, la Javeriana y la Universidad Distrital y en diferentes proyectos de investigación sobre educación e infancia. Desde hace más de 12 años trabaja en la Secretaría Distrital de Integración Social en la Subdirección para la Infancia. En los que tiene a cargo temas de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes desde diferentes ámbitos. Seguimos con la concejal Ángela Garzón, filósofa con énfasis en áreas de filosofía política y analítica de la Universidad Nacional, especializada en negociación y relaciones internacionales de la Universidad de Los Andes. Ha trabajado en temas de comunicaciones corporativas y relaciones públicas y empresariales y gubernamentales, relaciones internacionales, gestión cultural, derechos humanos y responsabilidad social. Invitamos también a Licef Valderrama Moreno, el Grupo de Protección Bogotá ICBF. La doctora Valderrama es abogada empresada de la Universidad Santo Tomás, es especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Externado de Colombia y actualmente se desempeña como defensora de familia del Grupo de Protección de ICBF Regional Bogotá. Liliana Moreno, psicóloga jurídica con máster en Derechos Humanos, ha sido consultora para entidades del Estado de la Sociedad Civil y agencias de corporación internacional en temas relacionados con violencia, embastadas en género, con énfasis en explotación sexual y trata de personas por más de 17 años. Vamos entonces a entrar con la moderadora. Buenos días para todos y todas. Tardos, perdón. Bueno, el foro es Quítate la Venda Frente a la Éxito. Tenemos personas muy importantes, afortunadamente todas mujeres, en contra de este delito que es tan importante. Y la primera pregunta que le hago a mis compañeras es ¿dónde identifican la naturalización del delito de la éxito? Entonces, ¿en qué escenarios se identifica que este delito está naturalizado? No sé, quien quiera la palabra. Bueno, para hablar de la naturalización de la éxito, ¿más de dónde podríamos empezar por establecer cuándo? En el momento en que nos establecemos como una sociedad patriarcal, desde Roma Antigua, desde el derecho romano, que establecía que el paterfamilis podía vender a sus hijos dos o tres veces para pagar una deuda, que ponía a las mujeres, los niños, las niñas, el ganado y los esclavos exactamente en el mismo nivel social. Eso hemos venido luchándolo, combatiéndolo, todo esto que se justifica en el machismo, en la discriminación, que día con día se repite en la explotación sexual y busca defenderse y naturalizarse por todos los medios. Tenemos naturalización de la explotación sexual en absolutamente todos los entornos, en el académico, en los medios de comunicación, en el institucional, en el social, en el familiar, en el educativo. Todos los entornos tienden a mantener estos estereotipos que buscan poner la responsabilidad de las explotaciones sexuales en las víctimas y invisibilizar a los victimarios. Para entender la explotación sexual hay que entender distintos sistemas de discriminación que se interseman y van a derivar en esta violencia. Tenemos el patriarcado, que ya les mencioné, que pone lo masculino por encima de todo lo que sea considerado femenino, mujeres, niños, niñas, adolescentes, población LGBTI. Tenemos el sistema capitalista, en el cual se discrimina por clase social, por origen. Y tenemos el racismo. Estos tres sistemas se intersectan. Encontramos que las víctimas de explotación sexual se encuentran atrapadas en la discriminación de estos tres sistemas. El patriarcado, cuyo brazo armado es el machismo. El capitalismo, que justifica, a través de esta cultura y estos estereotipos neoliberales, en que absolutamente todo esté a la venta. Y que pone en las víctimas la responsabilidad, a través de justificar que con el consentimiento, absolutamente cualquier derecho se puede vulnerar, incluyendo los derechos humanos fundamentales. considera este sistema que es posible que las personas renuncien a sus derechos mínimos, a su dignidad humana, y que esta renuncia es válida siempre y cuando haya dinero de por medio. Tenemos en este sistema justificando ventas de órganos, el alquiler de vientres y la explotación sexual de mujeres, niños, niñas y en general población tradicionalmente discriminada. La notarialización la vemos diariamente en los medios de comunicación, cada vez más camuflada de reportajes serios y de reportajes progresistas. Vimos hace como tres semanas un reportaje en la revista Semana, donde le hacían un comercial completo a la universidad para webcomers, donde esto se estaba naturalizando de la manera más natural, por decirlo de forma redondante, en donde se considera que la explotación sexual es un trabajo, un servicio, un oficio, como cualquier otro. Y esa naturalización es la que lleva a que consideremos que las víctimas son responsables de su propia explotación. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, buenas tardes a mis compañeras de panel y muchas gracias a Lidipro por invitarnos a ser parte de estos 50 años, un instituto que es tan querido y que nos debemos sentir todos tan orgullosos en Bogotá. El tema de la naturalización de la edad es también es ya, como lo decías, un problema muy cultural, un problema que se cree que se tiene derecho sobre los niños, sobre los menores, que sus propias familias o las personas que están encargadas de ellos tienen derecho a utilizarlos de la manera como quieran. Hay que ver también un problema que está detrás de la ESDA, los niños que llegan a ser explotados sexual y comercialmente es porque no tienen una red familiar grande, porque hay unos derechos que ya han sido previamente vulnerados, son unos niños que muchas veces nacen de madres que tienen embarazo adolescente, que tampoco tienen redes familiares que las apoyan y que van creciendo en un círculo de miseria y de pobreza que llevan a que se den estas situaciones. Es también un tema que es aceptado porque tenemos que ver quiénes son los que van y explotan sexual y comercialmente a sus niños, quiénes son esas personas que están demandando esos servicios, que existan niños que puedan ser explotados sexual y comercialmente. Entonces tenemos que ir a ver también quiénes son los que están haciendo que ese delito se dé, quiénes son los que están pidiendo esa demanda, qué son los que les deberíamos castigar además, quienes están buscando explotar sexual y comercialmente a los niños y quienes están siendo los clientes para acceder a los servicios sexuales de los menores. Es un tema también de indiferencia muy grande, la cultura de ESNA es posible porque preferimos voltear la cara y no ver que eso está pasando. Yo sé que muchos de ustedes saben lo que pasó en el Bronx y que muchas personas en la ciudad han criticado la intervención del Bronx cuando se han rescatado más de 130 menores que estaban siendo víctimas de ESNA precisamente en el Bronx y yo creo que con un solo niño que se haya salvado valió la pena la intervención del Bronx, pero mucha gente dice, ay, ¿por qué hicieron eso? Ahorita vemos más inseguridad en la ciudad. ¿Qué prefieren? Voltear la cara, hacer como si eso no existiera. Entonces creo que uno de los problemas más grandes es la indiferencia que tiene la sociedad ante este delito, porque es un delito que muchas veces no vemos, sino que está detrás de las puertas, está en las puertas de casas de prostitución, que está detrás de puertas de hogares, que está, por ejemplo, en Corabastus, donde pasa mucho que está en poder. Preferimos no muertos, preferimos seres diferentes y decir, a nosotros no pasa, no pasa en la ciudad. Entonces, en esa indiferencia es donde más tenemos que luchar, para que toda la sociedad ayudemos a que esto no pase, a que si vemos a hombres mayores, a veces mujeres también que van con niños, pues que ayudemos a denunciarlo, que ayudemos a evitarlo y a no ser tan diferentes en nuestra cultura. Y además empieza también por un tema como la publicidad. Yo creo que se debería trabajar mucho con los medios de comunicación, que son los primeros que muchas veces hacen que la imagen de los menores sea explotada sexualmente y comercialmente, y eso lleva a que la cultura siga persistiendo, permitiendo este derecho. Hay una pregunta muy importante, a partir de la naturalización, y es de qué forma se ha avanzado en la desnaturalización por parte de las entidades presentes. Tener en cuenta que estamos aquí con ICB, Naciones Familias y Programa de Integración Social. Entonces, ¿quién quiere la palabra? Buenas tardes. Primero, agradecerles a todas las personas que están acá y a los panelistas. Nos hemos encontrado dentro de escenarios y en realidad es para mí muy importante abrir estos espacios, porque precisamente para poder desnaturalizar un delito necesitamos que la gente lo conozca. Y resulta que hay muchas personas que no saben qué es la ESNA. Entonces, hoy por lo menos nosotras tenemos un gran reto y es poderles decir a ustedes que la explotación sexual de niños y niñas adolescentes es una realidad, es un monstruo que azota la niñez y la adolescencia no solo del distrito, sino de Colombia y del mundo. Y además, que es necesario que conozcan que existen unas modalidades, que es una clase de violencia sexual, la violencia sexual se divide en tres, que es ESMA, que es Explotación Sexual y Comercial de Niños y Niñas Adolescentes, trata a personas y abuso sexual. Eso es importante que lo tengamos claro o al menos que salgamos de este foro comprendiendo que la explotación sexual es un delito, es un monstruo que azota a la niñez y es una clase de violencia sexual. En el conocimiento de esto, desnaturalizamos un delito, porque se ha naturalizado, porque no sabemos que es un delito. Entonces, podemos pasar, no sé si todos, pero algunos habrán podido pasar por la 22 con Caracas, por zonas de Santa Fe, digamos que eso es lo que se ve, pero la ESMA está junta también en las familias, en las escuelas, pero digamos que hemos naturalizado un delito, entonces también hemos entrado a hacer parte de la reivindicación de las víctimas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces pasamos por la 22 con Caracas y decimos, es que la niña se está prostituyendo, entonces otro término que tenemos que cambiar, entonces está siendo explotada sexualmente. No existe la prostitución infantil, es un término que se tiene que erradicar el día de hoy. Lo otro que tenemos que aprender es que a ellas no les gusta, resulta que están ahí por diferentes factores, ya sea económicos, sociales, culturales, políticos, en fin, diferentes factores han hecho que ellas no se sientan como tal. Entonces, primero, conocer el delito y eso desnaturaliza el delito. Dos, poder entender las víctimas y poder, el trabajo que nosotros estamos haciendo ahora desde el, y pronto en el programa de ESMA, es poder explicarle a las víctimas que son víctimas, porque uno cree que ellas conocen y que son conscientes de su condición de víctima y resulta que no, ellas llegan y su primer encuentro es de, yo quiero, porque me van a sacar de un escenario en el que yo estoy cómoda o eso es lo que exteriorizan para poder interiorizar los sentimientos de dolor, sus falencias, los sueños de niñez y adolescencia. Entonces, es poderlas empoderar, por decir así una palabra, o poder darles herramientas para que ellas puedan entender que no solamente están siendo víctimas de un delito, sino que además tienen derechos y así como tienen derechos, y así tienen deberes. Entonces, en el conocimiento y en el empoderamiento de las víctimas, yo creo que avanzamos en la desnaturalidad. Muchas gracias por la invitación para el Instituto y para mí como la difusora de familia son muy importantes estos espacios en los que reconocemos a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y como ya decía, los superpoderados para que puedan efectivamente exigirnos ante su familia, en la sociedad y en el Estado General. Me llamo mucho un elemento impresionante a mi compañera y a mi buena que es que en muchos escenarios lo que pasa es que creemos que hay ciertas personas y ciertas experiencias de vida en las que se espera que sean víctimas o más vulnerables las que hacen plagiar. Entonces, las personas de escasos recursos creemos que los niños y adolescentes que ingresan a estas dinámicas están no siendo víctimas sino que al contrario les están dando una oportunidad laboral, una oportunidad para que puedan construir con el dinero que les aportan diferentes escenarios de vida y efectivamente creemos que les están haciendo pues un favor. Es lo que tenemos que sacarnos de la cabeza que efectivamente si las personas no tengan ciertos recursos o se estén resolviendo en determinados entornos no tenemos por qué aceptar este tipo de situaciones. Considero que desde la institución de organización en este momento se está trabajando fuerte contra este traje en lo que existe entre institucionales incluso un comité contra la trata de personas en las que se generan diferentes factores de prevención y de protección a esta clase de víctimas. Yo creo que Bogotá ha avanzado mucho creo que ustedes ya han dicho lo positivo pero creo que hay un tema que es importante recalcar y es que Bogotá tiene una política pública de marcha desde el año 2004 y eso pone en un lugar diferente a los niños y las niñas de la ciudad y pone en un lugar muy importante el enfoque de la protección integral que es una doctrina que nos dice cómo debemos proteger a los niños y las niñas y en ese escenario nos dice que son prevalentes que deben ser los primeros de la ciudad y los primeros en atender y en ese sentido es importante que ponen un lugar diferente en tema de las violencias contra los niños y las niñas Liliana decía una cosa muy importante históricamente los niños han sido sujetos de violencias por el patriarcado y por la situación donde los niños y las niñas no tienen derechos el hecho que empecemos a hablar desde hace 25 años de los derechos de los niños y las niñas nos pone en otro lugar nos pone en el lugar donde las violencias que antes se daban en el ámbito de lo privado lo ponemos en lo público lo vemos hoy en día intervenimos cuando vemos en la calle una mamá pegándole a su hijo algunos lo hacemos otros nos hacemos los locos pero unos tratamos de meternos a ir para que no violenten a los niños y además porque es un problema de todos tuyo mío de todos no solo de la gobernabilidad ni de la institucionalidad sino de los ciudadanos y de la ciudadanía eso es importante y creo que un tema muy importante es que visibilicemos no solo la explotación sexual como la docila vivían la que es visible para la ciudad o sea la que se da en la localidad de Kennedy la que vemos que sucede en Chapinero la que sucede en la localidad de Santa Fe sino la explotación sexual que se da en el ámbito de los privados cuando usted habla identifica una víctima de explotación sexual que ya está en proceso de callejización muy lenguaje muy del libro entonces usted identifica que ese proceso ya ha iniciado en el ámbito más cercano a ese niño y a esa niña y aquí hay un tema muy importante no necesariamente en escenarios de condición de vulneración de vulnerabilidad económica la explotación sexual también se da en un escenario básicamente de temas de abuso sexual y de abuso permanente o sea ese niño históricamente le han dicho que no sirve para nada que su cuerpo no sirve para nada que él como tal no sirve para nada pues tiene un problema muy complejo y cree que eso es más fácil entre comillas por supuesto vender lo que toda la vida le han dicho que no ¿sí? entonces eso hace pero creo que en términos generales hemos comenzado bueno desde el ICER en el año 2005 apoyamos la realización del plan nacional de prevención y reeducación de la explotación sexual en el marco de ese plan se identificaron vacíos en la legislación tenemos un vacío muy importante especialmente para este tema del foro de hoy que es el de la naturalización que era que no se castigaba la demanda de explotación sexual no se castigaba a quien pagaba ofrecía o aceptaba pagar por cualquier tipo de actividad sexual con una persona menor de 18 años lograr que se tipificara adecuadamente este delito que se respondiera a los llamados que hacía el Comité de Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo que nos compromete a todos los estados frente a tener una normal actividad que castigue con la gravedad que tienen estos crímenes adecuadamente un proceso de tres años y bastante difícil frente a esta naturalización recibíamos respuestas como si eso debe ser pero una contravención no hay por qué hacerlo delito delito no no pues si esos pelados están ahí porque quieren esas niñas están ahí porque les gusta es su trabajo de eso viven todas estas mitos que hay alrededor de la explotación sexual fueron bastante lo que tuvimos que enfrentar para lograr que finalmente se aprobara en el 2009 la ley 1329 que tipifica estos delitos de explotación sexual desde el 2009 hasta la fecha desde UNICEF con el Comité en la alianza pues con diferentes entidades del Estado hemos estado luchando porque se apliquen adecuadamente estos delitos porque en la justicia en los operadores en la cultura en general vuelven nuevamente estos estereotipos a ser los inútiles pueden estar en la ley pero a la hora de aplicarlos entonces le buscamos la quinta pata al gato y no lo aplicamos como es hemos visto por ejemplo en este momento que estamos trabajando con jueces sentencias de aquí precisamente del Tribunal Superior donde hacen unas interpretaciones loquísimas del delito donde dicen que para poder que se castigue la conducta del que paga o el que acepta pagar por sexo con una persona menor de 18 años tiene que haber toda una red comercial o una infraestructura o un tercero eso es falso nos ha tocado trabajar fuertemente para quitar ese niño que se volvió sentencia pero que afortunadamente la Corte Suprema dijo ese argumento se sale de toda lógica para que algo sea comercial solo que necesitan dos personas no necesitan ninguna red ni ningún tercero ni ningún intermediario todo el tiempo estamos viendo como avanzamos dos pasitos retrocedemos uno yo lo llamo la procesión con cojera y en todos estos años que llevo trabajando en este tema lo veo una y otra vez como avanzamos un poquito y otra vez como siempre el sistema porque esto es un sistema esto no es una conducta individual sino un sistema completo encargado de explotar de prostituir de considerar que estas poblaciones y recordarles a estas poblaciones que son algo menos que una persona que no califican como persona lo que estáis mencionando no tienen derechos se traduce en eso yo adulto tengo derechos usted menor es algo menos que y en el considerar que es posible que estas poblaciones que son tratadas como algo menos que personas sean susceptibles de ser compradas en un mercado un sistema que se lucra que responde a una industria completa en la cual al nivel en el tema de trata de personas siempre hablábamos que estaba armas, drogas y explotación sexual pues no ya la explotación sexual está por encima ya la tenemos en el mismo nivel del narcotráfico entonces esto no es una acción individual esto es un sistema de mercultura que se encarga de reproducir una y otra vez estas violencias de naturalizarlas y de justificarlas lo primero que queremos es que se eliminen esas justificaciones y dejemos de pensar que tenemos derecho a pagar por utilizar sexualmente otro ser humano gracias Liliana y otra vez la apertura para hablar sobre las brechas y estas barreras que nos han imposibilitado en algunas oportunidades culminar procesos de denuncia exitosos entonces mi pregunta es ¿cuáles son las principales barreras en el proceso perdón las principales barreras en el proceso de la denuncia contra este delito? aquí quería hablar también sobre lo que está hablando Liliana el tema de justicia que es tan importante hay más del 98% de impunidad en los delitos de abuso sexual y explotación sexual y comercial contra menores de edad en Colombia hay 90% de impunidad en general para todos los crímenes pero cuando hablamos de crímenes contra los niños aún es más alto y lo que hablaba Liliana es verdad que creemos que los adultos tienen derechos sobre los niños y legalmente nuestra constitución en el artículo 44 dice los derechos de los niños prevalecen sobre el de todos los demás o sea la ley ya la tenemos en la constitución lo dice los derechos de los niños deberían prevalecer sobre cualquiera empezando por la rama de la justicia y lo que vemos es lo contrario vemos que en temas de derechos los niños son los que menos importan cuando se trata de acceder a servicios son los que menos importan y cuando hablamos de justicia sí que menos importan los crímenes contra los niños últimamente hemos visto que algunos de los crímenes horrendos ayer conmemorábamos un año del asesinato de Juliana Zamboni en esos crímenes horrendos ha funcionado pero porque fueron muy mediáticos pero el caso de Juliana desafortunadamente pasa todos los días en Colombia y nadie habla de eso vemos grandes movilizaciones sociales por ejemplo en el caso de los animales yo pertenezco a la bancada animalista soy de la que lucha por los derechos de los animales pero me indigna un poco que la sociedad se moviliza totalmente cuando hay un caso maltrato contra los animales y cuando hay casos todos los días de asesinatos como el que sufrió Juliana Zamboni de abuso sexual a niños de explotación sexual y comercial no vemos que la sociedad se movilice creo que esa es una gran barrera de la justicia y es una gran barrera porque tenemos a capacitar a quienes están en la rama de la justicia cuando les llegan casos de niños y casi siempre ay seguramente el niño hizo algo para que pasara eso y si son mayores de 14 años es mucho peor casi son mayores de 14 años que ya son grandes ya pueden decidir ya no es un delito cuando vemos que a esos niños a veces que si cumplen más de 14 años pero han venido a ser explotados sexual y comercialmente a veces desde 3 4 años o aún antes porque ha crecido el tema de abuso sexual es un cambio de explotación sexual y comercial de 0 a 5 años muchísimo en los últimos años entonces tenemos que capacitar a la gente de la rama de justicias muy importante si nunca le creen a los niños sabemos lo que está pasando nunca los niños son re victimizados una y otra vez y nunca les creen nunca creen lo que está pasando y además deberíamos recordarles a quienes están en la rama de la justicia ese artículo 44 de la constitución cuando es un crimen contra un niño debería ser el primer y debería tener la justicia unos cuerpos especializados para tratar estos crímenes esto no ha anunciado el fiscal en alguna razón pero ya lleva más de un año anunciando esto y aunque se han visto algunos resultados necesitamos mucho más para que eso deje de pasar yo quisiera agregar algo a lo que la concejala nos comparte porque es muy importante también tener en cuenta que existen barreras individuales nosotros hemos trabajado en el PROM para poder generar la cultura de la denuncia pero es muy difícil cuando nos encontramos con esa falta de confianza debido a la poca eficacia en temas de judicialización entonces pero es un trabajo que debemos hacer y es poderle decir a los niños niñas y adolescentes que hay instituciones y que hay que denunciar el delito para que al menos inicie un proceso la lucha ahora ¿cuál es? el objetivo principal es que denuncie entonces en el momento que el niño denuncia estamos diciéndole crean la institucionalidad crean la fiscalía general de la nación crean el CAIDO crean el CTI crean el CTI que son las instituciones que te van a proteger son las instituciones que le damos la bienvenida para poder continuar muchas gracias de estar aquí bueno entonces digamos lo primero entonces es eso la cultura de la denuncia que ellos aprendan a identificar que están siendo víctimas de un delito y se atrevan a perder esos miedos y a confiar en que pueden creer en una institución después de que eso suceda pues empieza la lucha en que ese proceso judicial llegue a su fin o tenga unos resultados exitosos nosotros también tenemos en este momento en mente es como podemos empezar a prevenir la explotación sexual desde el trabajo con los victimarios porque tenemos muchos casos en donde los victimarios fueron víctimas de abuso sexual luego fueron víctimas de explotación sexual y a sus 15 o 16 años están siendo victimarios entonces tenemos menores que son víctimas y son victimarios o tenemos mayores que fueron víctimas y fueron victimarios entonces en la prevención de un abuso se puede evitar que un niño niña adolescente o un adulto termine siendo un victimario en el caso del tema de capacitación a todo el ente judicial es muy importante porque es triste y es se genera desconfianza entre los niños y adolescentes niñas y adolescentes cuando llegan a un instituto y no utilizan los términos adecuados lo que les hablaba antes y es que el tema de prostitución infantil no existe entonces llegan a un ente judicial como fiscalía sin demeritar el trabajo que hacen a diario por todos los casos que tienen y como esa crisis que existe en materia judicial pero es pueden encontrar que se están prostituyendo los mismos mitos que hemos creado culturalmente se ven en las instituciones es como desde cada entidad empezamos a hablar del tema y hablarlo técnicamente para que ellos no revirtiesen las niñas y niñas y adolescentes entonces es un llamado a eso a creer en la institución pero a ponerle frente a cómo hacemos para que la eficacia de los procesos se dé ayer estábamos en alguna reunión con un magistrado de la Corte Constitucional y él nos decía empiecen a hacer una presión social no solo con marchas sino cómo generan tutelas acciones de grupo para que identifiquen la problemática y digamos que el reto de nosotros no solamente como institución sino como ustedes es poder expresar que hay un delito latente que se está vulnerando por la exigencia de instituciones y por problemáticas culturales entonces cómo hacemos que el Estado imagínate nosotros lograr un Estado de cosa inconstitucional por la ESMA eso sería ante la Corte Constitucional sería la brecha para iniciar un proceso no solamente se solicitaría un proceso judicial sino además en materia constitucional sería algo entonces concejala le dejo una gran tarea y un gran proyecto que se puede iniciar con todos juntos para lograr un Estado de cosa inconstitucional porque el tema es desbordante la explotación sexual está a diario a la vista de nosotros y está oculta también lograr que los funcionarios los operadores de justicia entiendan que estos son delitos de mera conducta un delito de mera conducta es un delito que no necesita que haga el daño porque el derecho ha corrido sus barreras para poder proteger este bien jurídico tan importante que es la dignidad humana por eso cuando la trata de personas como los delitos de explotación sexual son delitos que no importa que hace deja de hacer o si existe víctima como tal importa lo que hace el tratante o el explotador esa es la conducta que está en juicio y eso es lo que tienen que entender muchos operadores de justicia no entienden que estos delitos de explotación sexual son distintos al abuso sexual que no se trabajan ni se investigan de igual forma y esta es una diferencia que hay que hacer porque siguen tratándolo como si se fuera como si se tratara de un abuso y entonces esperan encontrar evidencia en la víctima y ponen todo el peso toda la carga de la investigación en los hombros de la víctima una víctima que como ya bien explicaron no se considera víctima y necesita un proceso para llegar hasta allá se pone que todo esto lleva a la revictimización a que se haya con daño adicional a los niños y niñas que se les pone en sus hombros en la carga del proceso estos delitos son como el corte de armas no hay que probar que esta persona mató o no mató por el solo hecho de pedir de solicitar de aceptar de facilitar ya esa conducta es la que hay que probar no la conducta de la víctima no si hubo un daño efectivo de una víctima no si existe una víctima si vemos un caso por ejemplo en el que un adulto le dice a una niña de 16 años que si se deja manusear le da 10 mil pesos la niña sale corriendo y le cuenta a su mamá ya el señor cometió un delito de demanda de explotación sexual que tiene un mínimo de 14 años de cárcel así no le hayan tocado un pelo y le dice que la niña haya salido corriendo esto es algo que es muy difícil de entender para los operadores de justicia porque no han tenido claro que es lo que se protege y lo que se protege aquí es un bien jurídico que está en todo el código penal y es la dignidad humana por eso es que la mera conducta la sola solicitud la sola demanda hacen que ya se comenta el delito porque esta persona con su solicitud comienza a ofrecer los 10 mil pesos o aceptar pagar ya está vulnerando no solo a esa niña sino a toda la humanidad al considerarla que no es un ser humano sino una mercancía esto me hace recordar un poco la ley sueca donde el tema de la explotación sexual incluso a mayores de edad y el proyecto de Clara Rojas y abro con esta pregunta que quiero que me logre contestar y es ¿cómo desde sus instituciones logran generar bien todos los protectores con respecto a su delito? ¿y se ve? bueno desde el instituto estamos generando bastantes actividades no solo con los niños niñas y adolescentes sino efectivamente con sus padres con las escuelas con los colegios en los cuales se les desenvuelve para hacerles entender que efectivamente no solo pasan la calle no solo están en riesgo cuando salen de su casa al colegio sino que en la misma institución cuando en su casa ingresan a las redes sociales están en riesgo queremos que los papás los educadores en las comunidades religiosas en los diferentes entornos en los que los niños niñas y adolescentes se desenvuelvan entiendan que en todo momento hay riesgo que tenemos que generar siempre protección a los niños y que debemos trabajar en la prevención o sea no solo tenemos que entrar con el niño que ya fue víctima o el adolescente que de pronto está recurriendo a ciertas personas que lo pueden utilizar como un objeto sexual sino que además debemos trabajar en el grupo de amigos en los que conocen de pronto que hay otro niño que está en riesgo pero no lo cuenta bueno nosotros queremos trabajar con todas estas familias pues además que directamente con los niños niñas y adolescentes para que ellos efectivamente entiendan como lo estaban diciendo que son sujetos de derechos que siempre deben denunciar este tipo de situaciones que además no importa quien sea el victimario si está en su entorno familiar o en su entorno escolar tenemos que impulsarlos para que efectivamente denuncien pongan en conocimiento de las autoridades lo que está pasando no solo por ellos sino por el resto de la comunidad y el resto de los niños que los acompañan gracias para nosotros los entornos protectores es una metodología para absolutamente todas las violencias implica que haya transformación cultural que todos estos imaginarios que hemos nombrado que vienen desde la edad antigua y se siguen manteniendo y se transformen en todos los entornos lograr que haya una institucionalidad que responda que haya acceso a la justicia que no haya incursionada que tanto los adultos y adultas que estamos en todos los sectores independientemente de la camiseta que tengamos si trabajamos en la edad y en el pueblo en un recer o en una marquetería entendamos que nosotros y nosotros como adultos somos quienes hacemos realidad los derechos de los niños y las niñas esos derechos pueden estar en el papel como decía la concejal pero somos nosotros y nosotras en las elecciones que hacemos diariamente quienes hacemos realidad esos derechos quienes podemos considerarles como personas y tratarles como tales si no eliminamos la discriminación por edad por género por orientación sexual por sexo por etnia si no abordamos esas discriminaciones no vamos a poder tener entornos productores para los niños niñas, adolescentes y mujeres y en general para las principales las víctimas de estas violencias gracias Quisiera agregar algo rápidamente a lo que Lilian nos aporta y es que también se generan entornos protectores cuando tú das herramientas a los niños y niñas adolescentes porque su cuerpo su entorno es como podemos explicarle a los niños y niñas adolescentes que la sociedad y la institucionalidad van a empezar a trabajar y crear unos entornos para él pero que él también puede ser su entorno protector por decirlo así como respetas tu cuerpo todo el tema del autocuidado darle herramientas y conocimientos para que ellos mismos sean protegidos entonces digamos que lo que decía Liliana es bien importante y es nosotros como adultos y como institución tenemos la obligación y el deber de protegerlos pero como también le damos herramientas para cuando no encuentren a esa familia protectora cuando le encuentren a esa sociedad protectora ellos tengan esa capacidad de ser gracias integración la ciudad ha venido desarrollando una estrategia de prevención que se llama el gobierno de proteger de los escenarios de protegerlos está liderada por la Secretaría Estrital de la Nación Social y tiene la intencionalidad de hacer escenarios de proteger de todas las violencias y le agradecer algo muy importante no solo desde el corte funcionario del corte UNICEF sino el corte ciudadano o sea que todos y todas seamos protectores de los escenarios que debemos proteger o sea la casa la ciudad el espacio público sean escenarios protectores tanto para los niños y las niñas como para las mujeres como para los ciudadanos que se le hagan que todos seamos conscientes que esta es una ciudad protector y en eso tenemos que volvernos todos eso implica que todos tengamos que debamos tener un sentido de profesión de la ciudad la ciudad es de todos y eso implica que todos debemos cuidar es de todos por eso el tema de la ciudad es Bogotá es para todos porque es para todos muchas gracias desde el consejo iniciamos desde el año pasado una sensibilización para que la gente conociera los términos trata de personas explotación sexual comercial de niños y niñas y adolescentes yo lo he venido liderando yo lo hice primero el año pasado con mis compañeros concejales porque aunque muchos cuando uno les habla de este tema no todos les importa muchos a veces no es un tema que tengan en la cabeza ni en el corazón porque creo que es un tema más que en la cabeza hay que tenerlo en el corazón entonces hemos empezado a hacer eso a sensibilizar este año lo hicimos y nos acompañó el padre Wilfredo con empresas privadas y lo estamos tratando de hacer para que ellos también nos ayuden a ser embajadores de ese compromiso contra la lucha contra la trata de personas y contra el ESNA nosotros creemos que muchos de la sociedad no conocen estos delitos no saben que son no saben como identificarlos no les importan porque nunca han escuchado hablar de estos delitos o de que esto pasa o quieren hacerse los indiferentes y preferir que esto no pase entonces creo que la gran campaña que estamos haciendo es el consejo es sensibilizar sobre estos temas porque si sensibilizamos podemos lograr cosas ahorita el domingo logramos aprobar 3 mil millones más en el presupuesto para el próximo año y creo que eso fue gracias a que sensibilizamos sobre el tema que es tan importante y que necesitamos darle más recursos al Lidifrón y eso son cosas concretas porque es el Lidifrón el que se encarga de ayudar y hacer la política de explotación sexual de proteger a las víctimas de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes logramos también que en el plan de desarrollo se diera un gran énfasis a este programa de entornos protectores y de entornos escolares seguros para poder prevenir a tiempo para dar a conocer este delito porque hay que hacer cosas concretas desde la institucionalidad ahora estamos buscando medios de comunicación para que también se comprometan para que firmen ese pacto del corazón azul que se llama a nivel mundial de todos los que queremos luchar contra la trata de personas en el que se incluye la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes entonces ese es el trabajo que venimos haciendo y que vamos a seguir haciendo porque tenemos que sensibilizar a cada una de las personas que nos rodean yo hablo de esto con mi familia hablo con mis amigos hablo con la gente que me encuentro eso no es un tema de solo hablar en este panel o solamente cuando haya un debate de control político en el consejo no es un tema en el que cada uno de nosotros se debe volver embajador debe sensibilizar a todos los que conocen para que algún día podamos decir que en la sociedad no existen estos delitos que desafortunadamente como decía Liliana esa hora se encuentra al mismo nivel de producir recursos económicos que el tráfico de armas y el negocio del narcotráfico entonces mientras este delito de dinero van a existir muchas personas que quieran hacerlo entonces necesitamos trabajar entre toda la sociedad y creo que somos somos más los que somos buenas personas que los malos pero necesitamos que los buenos nos sensibilicemos y que los malos no sigan triunfando en esta clase de delitos que creo que este es el peor que existe muchas gracias bueno nuestro público nos hace unas preguntas esto me parece pues muy interesante debido a que todas las presentes somos mujeres y es la pregunta dirigida para todas que hacer para que cada día existan más hombres aliados que casos de éxito podemos observar a nivel mundial realmente como digo en los talleres a los jueces el día que todos los hombres decidan dejar de pagar su sexo este día puedo dedicarme al castigo físico o a otra violencia contra la niñez que tenga que trabajar y puedo ya dejar este tema en el que la voy a cumplir 17 años sin abandonarlo ese día se acaba la explotación sexual y la trata de personas con finas explotación sexual es un asunto de decisión de comprender que hemos sido educados y educadas en una cultura machista no negarlo aceptarlo empezar por ahí cuando entendemos que fuimos educados en una cultura machista empezamos a cuestionar y es ese cuestionar que puede llevar a los hombres a ser aliados y no cuestionar en los espacios donde están las mujeres buscando defenderse y que sean reconocidas como personas sino con los otros hombres cuando un hombre le dice al otro hey las mujeres los niños y las niñas no son mercancía para ser comprada cuando puede discutir eso y conversarlo tranquilamente sin sentirse amenazado en su masculinidad o que va a ser tratado como algo menos que un hombre por manifestarse empieza a haber transformación y lo he visto en escenarios donde amigos juegan más que el boli el uno se burla del otro porque está diciendo que sí que las mujeres por las que paga por utilizarlas pues no va manibadora ni el otro a decir Dios te está pagando por sexo como se le ocurre ellas lo desean ustedes te están pagando por abusar he visto este tipo de conversaciones y como fácilmente mucho más fácil que cuando se los dice una mujer cuando se los dice un activista cuando se los dice un hombre un compañero un amigo un hermano un tío lo entienden y así podemos lograr transformar cultura a nivel mundial existen experiencias estuvimos hace poco con la visita aquí del embajador contra la trata y la situación sexual de Suecia que nos contó como el modelo sueco ha logrado ya en varios países transformar la cultura se castiga a quien paga por sexo con cualquier persona no solo como tenemos aquí en Colombia con niños y niñas y adolescentes sino a quien paga por sexo se educa en los colegios en igualdad en considerar a las mujeres las niñas los niños como personas iguales en dignidad y derechos que no creería que eso es muy tonto decir que las mujeres los niños y las niñas son personas pero resulta que es algo que tenemos que estar todo el tiempo recalcando y reconociendo y haciendo realidad ellos educan ellos tienen unos programas en los cuales a las víctimas porque toda persona que ha sido utilizada en la constitución o la pornografía es considerada una víctima de una violencia basada en género le dan programas de restablecimiento de derechos como a cualquier víctima de violencia de género hacen programas también reeducativos con los hombres de las nuevas masculinidades y esto ha llevado ya documentado a que los tratantes digan nos vamos de Suecia aquí no nos sirve aquí no hay mercado aquí necesitamos salir y esto ha sido 20 años de transformación pero comenzó con una acción decidida de las mujeres en el congreso que había también una tarea para la concejana de las mujeres esta ley se aprobó en Suecia solo cuando hubo mayoría femenina en el congreso sueco se logró aprobar esta ley de violencia de género que tipificó la conducta de quien explota directamente a una persona en el congreso sexual muchas gracias para finalizar tenemos la última pregunta y es que hacer con los victimarios más allá de la cárcel nos hemos encontrado en el libro digamos que nuestra experiencia más fuerte es en el tema de protección de víctimas entonces cuando nos encontramos con victimarios no solo menores sino padres que están siendo victimarios amigos que están siendo victimarios profesores que están siendo victimarios redes explotación porque cuando a veces nos imaginamos que la explotación sexual solamente serán redes no también se da el amigo que es quien la está explotando es quien le plantea una forma de trabajo ilegal entonces es importante poder aclarar y digamos como coordinadora del programa de explotación sexual del libro quisiera como dejar este debate porque es un debate bien duro y es poder entender que cuando aumentamos las penas en esta clase de tema como el delito de las explotaciones sexual entonces cuando aumentamos las penas ¿qué estamos logrando con eso? entonces se ha disminuido cadena perpetua para hemos dicho cadena perpetua para violadores entonces ahí hay que medirlo y hay que entrar en un debate de qué tan cambiante de eso ¿sí? si mejor hacemos que la ley sea eficaz voy a poner un ejemplo rápido entonces que en el tema de quien pague suministre transfiera pornografía infantil que la ley que sea 5 años pero que sea eficaz quien haga quien cometa delito sabe que va a pagar porque la ley está siendo eficaz más que la cantidad la eficacia del delito entonces es poder analizar el debate y decir primero que en la prevención meter toda la ficha en prevención porque si tú previenes un abuso sexual estás previendo probablemente un niño que está siendo explotado y una persona que después va a convertirse en un victimario digamos si es una cadena y en los que no es una cadena sino que existe un victimario que no no viene un contexto de vulneraciones ni de violación pero que cometió un delito que el delito se está cometiendo repetidamente porque no están siendo judicializados entonces hablamos de una cadena perpetua que hay que analizar qué tan conveniente es en estos temas cuánto prevenía el delito cuánto disminuye el delito entonces penas cortas eficaces o cadena perpetua ineficaz hay que analizar como dejarlo ahí en la que es un tema que estoy segura que como que es debatible porque estoy segura que Ángela me va a debatir mucho pero si es es como importante hacer ese análisis yo creo que es un debate más diferente porque es grande yo por ejemplo soy una de las promotoras del referendo de prisión perpetua para violadores reclutadores explotadores de menores de 14 años lo hago no solamente desde ahora sino que tuve la oportunidad de conocer y la justicia desde que ella inició con esta propuesta y todavía no creo sé que hay muchas personas que no están de acuerdo pero digamos que eso es un tema para debatir otro día porque nos llevaríamos a ver pero si es importante que actúe la justicia sea cual sea la pena necesitamos efectividad en la justicia yo lo decía en casos de menores 98% de impunidad en Colombia ante cualquier crimen de menores entonces la justicia no está actuando necesitamos que actúen que realmente los victimarios se lo piensen una vez dos veces tres veces porque dice la justicia se actúa y mucha prevención también tenemos que hacer y tú decías algo muy importante muchos de los victimarios en estos temas fueron víctimas a la vez entonces también tenemos que darles algún tratamiento tenemos que impedir que se vuelva a hacer ese ciclo que se hace porque de víctimas pasan a ser victimarios y se sigue repitiendo el ciclo continuamente y no le damos salida entonces tenemos como que actuar al tiempo por aquellos que han sido víctimas para que no lleguen a ser victimarios que la justicia actúe y bueno y eso ya de la pena es otra discusión porque no hay personas que han pagado 14, 15, 16 años de cárcel y salen y vuelven a abusar de los menores a explotar a los sexuales comercialmente pero eso ya es otro tema de otro debate yo quisiera decir una última cosita y creo que hay un tema de salud que está muy complejo que tiene la sociedad en general creo que es un tema frente a los victimarios que no hemos sabido asumir tristemente no sabemos o sea cuando usted no resuelve esos problemas de salud mental y no estoy hablando los psiquiátricos sino todo lo que implica la salud mental pues es muy complejo o sea el desarrollo psicosexual es muy complejo no somos capaces de acompañar los procesos de construcción de identidades no somos capaces de acompañarlas cariñosamente acopierlas no somos capaces de saber que el sexo empieza desde la primera infancia no necesariamente sí todo eso porque creemos que los niños de 0 a 5 años son angelitos todos esos mitos que hemos construido y que no permiten que tengamos una salud mental sana como uno podría decir y menos de los adultos que son abusadores y explotadores o sea sus ventanas o el explotador y sobre ese niño o sea hay unas historias muy complejas no necesariamente abuso pero sí de maltrato los estudios dicen que los abusadores sexuales no necesariamente han sido abusados sexualmente pero sí maltratados entonces hay que tener mucho cuidado creo que tenemos una deuda social muy grande con el tema de salud vital el país otro también para la concesana le hemos dejado mucho hasta allá soy a las concejales pero eso es importante mire ayer estuvimos en el consejo aprobando un proyecto de acuerdo sobre delitos cilomáticos para prevenir la explotación sexual y uno de los concejales algunos de manera muy gratis y otros es muy difícil que entiendan que desde las redes sociales el contacto con los niños y las niñas es permanente de los abusadores que además no hay manera la red social decía en un par que estuvimos aquí casi todas decían los expertos en ti en el del meeting decía eso es el escenario real de los niños y las niñas de los cuales muchos los adultos desconocemos por supuesto no es cercano a nosotros cómo ellos se relacionan a partir de las redes sociales que es un mundo real para ellos y para nosotros todavía igual eso no existe pero para ellos es real y cómo nosotros tenemos que aprender que esos seres nervios son de riesgo y que nosotros tenemos que aprender a acompañarlos para que nos usen en los riesgos en las redes sociales o sea más allá de los moralismos de no entres a Facebook o no a todas las sí claro además hoy hay mil miles más que nosotros no conocemos ¿sí? y ¿cómo no te expones para que ese escenario te convierta en una víctima o en un escenario de contacto para cualquier cosa incluso para un delito diferente ¿sí? ¿cómo nosotros los adultos hacemos una tarea de aprender a conocer esos escenarios? bueno ¿para qué hacer además de la cárcel con los victimarios? para prevenir que haya victimarios tenemos que acabar con ese sistema que los genera y los mantiene la pornografía es prácticamente la teoría de la violación y la explotación sexual tolerar justificar el consumo de pornografía lleva a tolerar y justificar la violación y la explotación sexual básicamente el 98% del material pornográfico más popular en el que se accede popularmente lo que incluye son escenas de violencia de abuso de sumisión de cosificación el desprecio más grande por las mujeres y por mujeres y hombres infantilizados cada vez es más pedóficas sin contar todo lo que ocurre pues dentro de este mundo al cual pensamos que estamos ajenos pero que los adolescentes desde los 9 10 años ya están accediendo y eso es lo que están entendiendo como sexualidad eso es lo que están aprendiendo como que es lo deseable lo deseable no es una relación sexual entre pares sino que lo deseable es humillar golpear maltratar abusar de todas las maneras de ese otro y eso es lo que el otro va a desear y eso es lo que el otro va a esperar como deseado y como como erótico vamos a ver cada vez más en el mundo se está viendo cada vez más casos de abuso de violación y de explotación sexual entre adolescentes porque eso es lo que están aprendiendo como lo naturalizado como lo normal como lo esperado de la sexualidad adolescente entonces hay que acabar con ese sistema hay que empezar a movilizarnos contra ese sistema que la naturalización que tiene la sociedad de mismo que lo considera progresista que lo considera de avanzada no visibiliza que es realmente lo contrario es la reproducción de que las mujeres los niños y niñas son esclavos son animales son cosas no es nada más si no empezamos a manifestarnos y luchando contra ese sistema lo que vamos a tener es cada vez más agresores más jóvenes más adolescentes más infantiles casi buscando reproducir esto que están aprendiendo como natural y normal muchas gracias quiero agradecer a Viviana de UNICEF a Viviana de Libron María del Rosario de la Secretaría Social a Angela Carzón concejal y Cerval de Rama de una conclusión general para este panel es que es muy importante a partir de la desnaturalización de la EXMA inicia por reconocer que es un delito ¿sí? y aparte de eso es muy importante que desde nuestro enfoque desde nuestros contextos sobre paz al lugar del trabajo empecemos a trabajar sobre los imaginarios culturales que hay sobre la explotación sexual la prostitución en el cuerpo o la mujer ¿sí? y ya que somos bastantes aquí los servidores públicos presentes empezar también a trabajar desde la institución de la institución muchas gracias a todos por venir muchas gracias a ustedes por acompañarnos muchas gracias a todos por su asistencia a los panivistas de la moderadora los invitamos para que el día de mañana pues terminaremos con los conversatorios a partir de las 8 de la mañana entonces es para quienes quedan participar gracias Gracias.